Muy buenas tardes, en nombre de la Asociación de Historia Económica del Norte de México, les damos la bienvenida. El día de hoy nos acompañan el doctor Sergio Cañedo, actual secretario ejecutivo de la ENME, adscrito al Colegio de San Luis, una servidora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que llevará a cabo la tarea de moderación, y la doctora Eva Rivas y el doctor Arturo Carrillo Rojas, que son nuestros expositores, con la charla La Historia Económica, Investigación Aplicada y Tecnologías. Se les solicita a todos, menos a los conferencistas, que desactiven micrófonos y videos para que mejore la calidad de la plataforma. También les solicito que sus preguntas sean escritas en el chat, se les harán llegar a los conferencistas y podremos dar lectura a algunas al final de la presentación. Añadan su nombre e institución de adscripción. Por mi parte es todo, la presentación de los conferencistas la llevará a cabo el doctor Cañedo. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Feliz 2021. Les recuerdo que el objetivo del ciclo de charlas que hoy concluye es difundir las aportaciones de la ENME a la historiografía y al conocimiento del norte del país. A continuación le haré una breve semblanza de la doctora Eva Rivas y del doctor Arturo Carrillo. Eva Rivas es doctora en América Latina con especialidad en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones se centran en el desarrollo agrícola y agroindustrial en el norte de México en el siglo XX. Especialmente ha trabajado sobre sistemas tecnológicos en torno al agua y la energía, como también sobre innovaciones biológicas en la producción láctea, el algodón, el trigo y la producción de cítricos. Ha sido merecedora de dos reconocimientos a sus investigaciones. El premio Museo de Historia Mexicana en la categoría de mejor tesis de posgrado y una mención honorífica en el premio Israel Cavazos Garza. Actualmente es decana de la Escuela de Humanidades y Educación, Región Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Arturo Carrillo Rojas es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2001. Miembro corresponsal por Sinaloa de la Academia Mexicana de la Historia, profesor investigador jubilado de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente recontratado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la misma universidad. Sus líneas actuales de investigación son la historia empresarial, de empresas, del agua, de la agricultura y temas de educación y tecnología. Es coordinador, autor y coautor de varias publicaciones y entre estas, su última publicación es Factores del Desarrollo Agrícola Territorial en el Norte de México, Historia, Contemporaneidad y Diversidad Regional. Muy bien, entonces sin más preámbulo, les voy a ceder la palabra a Eva y Arturo, no sin antes recordarles que si tienen ustedes preguntas o comentarios, favor de utilizar el chat de la plataforma de videoconferencia. Muy bien, adelante, doctores de Eva y Arturo. Bueno, me escuchan, discúlpenme, es que estoy teniendo problemas con la conexión. Te escuchas perfecto, Eva. Ah, bueno, perdónenme porque de pronto los oigo entrecortados. Bueno, pues estamos muy contentos y agradecidos, Arturo y yo, de que nos hicieran esta invitación a charlar sobre el tema de la tecnología dentro de la investigación que se ha realizado en los años que lleva la asociación. Y pues para mí es un gusto, siempre he trabajado junto con Arturo Carrillo y que creo que este diálogo y esto que le vamos a compartir, pues espero que le resulte interés y que podamos discutir algunos temas. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. Nuestro propósito, si quieres, Sergio, ¿pudiéramos pasar a la siguiente? Pues como les comentaba, nuestra intención es dialogar con ustedes sobre las contribuciones que los miembros de la asociación han aportado a la comprensión de los fenómenos tecnológicos en la historia del norte de México, ¿verdad? Y si nos alcanzara el tiempo, y ojalá que sí, pues pudiéramos reflexionar y discutir sobre posibilidades y nuevos horizontes de investigación en este campo de los estudios tecnológicos. La siguiente, Sergio. Antes de iniciar, Arturo y yo estuvimos ahí discutiendo sobre esta charla charla que estamos iniciando y pensamos que era como importante hacer como un preámbulo sobre algunas de las nociones o conceptos que se han venido presentando en los últimos años y que vienen de distintas disciplinas, pero que nos han permitido renovar los estudios de historia de la tecnología y que, pues, nos abre nuevas posibilidades de investigación. Yo menciono, porque en mi parecer hay tres disciplinas que han hecho importantes aportaciones, por un lado es la filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología, por otro lado la teoría económica evolutiva y, por supuesto, la sociología de la tecnología. Estos tres campos, pues, han hecho importantes transformaciones en las formas de entender los fenómenos tecnológicos y yo solo quiero compartir algunos de los que a mí me han parecido más útiles e interesantes para la investigación histórica. El primero de ellos, pues, es la idea de que los desarrollos tecnoscientíficos no son neutrales. La ciencia no es neutral, la tecnología tampoco lo es y son más bien, o habría que entenderlos, como constructos sociales. De esta idea, es decir, que es la sociedad, el fenómeno social quien define o configura los desarrollos tecnológicos, se viene la segunda noción que ha permitido superar una larga tradición historiográfica en los estudios sobre el desarrollo científico y de la tecnología, que es superar la idea del inventor o del científico extraordinario con un enfoque muy biográfico hacia más bien atender o comprender los fenómenos tecnocientíficos como un conjunto de redes de actores y actantes cuyas visiones, intereses, recursos son diversos y que con mucha frecuencia se encuentran en contradicción. Es decir, esta red moldea, define, condiciona la orientación de los sistemas y de los desarrollos tecnológicos y científicos. Esta idea nos lleva a la segunda, que viene a abonar a la idea de la construcción social de la tecnología y es pasar, vamos a decir, es otra superación de centrar la atención a los factores internos dentro del quehacer científico o del campo de la ingeniería, los problemas científicos y tecnológicos a atender aquellos otros factores externos, quiere decir, factores no científicos, pero que condicionan directamente y orientan el desarrollo tecnocientífico en el largo plazo. Este punto es muy importante porque abre la posibilidad de conectar, de hacer otras conexiones, identificar otras instituciones y dinámicas económicas que están directamente relacionadas con el desarrollo tecnocientífico. La siguiente idea también es otra noción que ha sido superada en términos de la historiografía más clásica, clásica, perdón, que es entender la tecnología como de una perspectiva muy cosificada, es decir, muy centrada en los objetos y muchas veces bajo una perspectiva bastante reduccionista y a llevarla más bien a entenderla como un conocimiento socializado y centrar la atención más bien en el conjunto de tecnologías y de conocimientos que articularían en todo caso sistemas tecnológicos, de los cuales, por supuesto, también en su propia constitución y desarrollo están mediatizados, por supuesto, por el capital y el trabajo, perdón, por el trabajo, madre mía, por el capital y el mercado, ¿verdad? Ahí es una importante aportación desde la teoría económica evolutiva, la mediatización del capital y el mercado en la dinámica tecnológica. Y derivado de lo anterior, esto también nos permite cambiar el foco o la atención o la centralidad del fenómeno tecnológico, centrándose del cambio tecnológico a más bien observar el cambio social que del cambio tecnológico se desprende. Esto también, pues, nos permite, por lo tanto, no superar, porque yo creo que el tema, perdón, el tema de la transferencia tecnológica sigue vigente, es una discusión muy rica, pero creo que de alguna manera también cambia el foco a los debates o a los abordajes sobre las transferencias tecnológicas a más bien revalorar y entender que el cambio tecnológico, o más bien el cambio social que se genera a partir de una erupción tecnológica, tiene más bien que ver con los usos sociales, por la definición que la sociedad hace sobre estos conjuntos tecnológicos, ¿no? Y que, por lo tanto, amplían el concepto de innovación. Lo que pudiera ser innovación en un contexto determinado no lo es necesariamente en otro, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que estas son las ideas, para mí, más relevantes, que de alguna manera nos permiten renovar los estudios históricos sobre los fenómenos de la tecnología. Y, principalmente, creo que cada una de estas nociones nos permiten o nos abonan para uno de los temas clásicos de nuestras investigaciones, que es, a final de cuentas, tratando de explicar el cambio histórico en la larga duración. Lo siguiente, Sergio. Dentro de este tenor, hablando de los nuevos campos de investigación, dentro de los estudios más clásicos de tecnología, podríamos decir que la mayoría de la producción historiográfica se ha centrado en los sistemas mecánico-ingeniores, en cualquiera de sus grandísimos campos de intervención, ya sea en todos estos sistemas o desarrollos en torno a la energía, o a la transformación material mecánica y de movimiento, o bien, en las últimas décadas, que se ha prestado más atención hacia los sistemas de información. El grueso, vamos, y la tradición se centra en este tipo de sistemas ingenieriles, y, sin embargo, en los últimos 20 años, ha habido un mayor interés y un mayor enriquecimiento teórico sobre los otros fenómenos tecnológicos que inciden sobre lo viviente. Vamos a decir, el más clásico trabaja sobre las tecnologías de lo inanimado, y, sin embargo, en los últimos 20 años se ha ido construyendo un nuevo campo de investigación en la historia de la tecnología que habla sobre el orden biológico. En dos grandes campos, los sistemas de innovación biológica en el campo, vamos, en los sistemas agrícolas y pecuarios, como también el otro gran campo, que es el de la salud. Es decir, si lo viéramos en un conjunto, esta nueva vertiente nos permite establecer más interconexiones sobre el cambio tecnológico, las dinámicas y los procesos sociales, y, por supuesto, en su conjunto, atendiendo los fenómenos de los recursos naturales y los ecosistemas. Y eso me lleva a mí a plantear, y es una perspectiva personal que se las comparto y que quizás valdría la pena discutir, que al integrar, vamos, o al ampliar los horizontes sobre los sistemas tecnológicos, esto nos ha permitido como comprender que la historia económica, vamos a decir, los límites o las barreras que dividen la historia socioeconómica, de la historia tecnológica y de la historia ambiental, parecen que se están como diluyendo. O en todo caso estaría emergiendo una nueva línea en donde se conjuntan estas tres tradiciones. La siguiente, Sergio. Ahora, volviendo a, ya en el contexto de la investigación que se ha realizado en la asociación, bueno, puse ahí un mapa, me disculparán si me faltaron algunos núcleos urbanos o regiones en el mapa, pero sí creo, es una parte de las cosas que estuvimos discutiendo Arturo y yo, consideramos que el grueso, vamos, de la producción de la asociación, pues ha pretendido como fin explícito o implícito, tratar de comprender la transformación que se ha dado en el norte de México, la transformación económica y social en los últimos dos siglos. Y en este fin último podríamos decir que hemos tenido buena parte de los miembros. Obviamente, tratar de explicar este gran norte y su dinámica económica se ha insertado en la discusión sobre la economía industrial. Es decir, buena parte de la explicación ha girado en torno a comprender esta transformación territorial, económica y social del norte como parte del fenómeno de la revolución industrial. Y, por supuesto, estos mecanismos de integración a una de las economías más potentes industriales que fue los Estados Unidos en los últimos dos siglos, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si el conjunto ha tratado de explicar esta transformación de la economía industrial en el norte, eso nos lleva prácticamente a entender o a establecer conexiones con las revoluciones tecnológicas que dieron pie justamente a esta transformación industrial. Así que, en ese contexto, pensamos, Artur y yo, que de alguna u otra manera, directa o indirectamente, el grueso de la investigación de la Asociación de Historia Económica del Norte de México ha abonado a la comprensión de los fenómenos tecnológicos aun cuando no se lo hayan propuesto de forma explícita y no lo hayan tenido como un objeto de estudio central. Y me refiero a aquellos trabajos que han tratado de explicar el surgimiento, el desarrollo y la dinámica de la minería industrial, el surgimiento, lo mismo, para la industria pesada, la industria metalmecánica y, con muchísimo énfasis, la industria, la agroindustria, ¿verdad? Y, de una forma un poco más reciente, pues, la gran cantidad de trabajos que se han hecho sobre la agricultura comercial o entendida también como agricultura industrial o agricultura empresarial. Ahí no hay consenso todavía de cómo definirla, pero, bueno, el grueso la comprende como agricultura comercial. Entonces, básicamente lo que quiero plantearles es que este conjunto de investigaciones que tratan estas ramas y sectores productivos representativos de la transformación norteña, a partir de estos estudios, se puede directa o indirectamente entender los fenómenos tecnológicos que dieron pie a este cambio económico. La siguiente, Sergio. Así que, volviendo un poco a las tipologías de los grandes sistemas, hemos evaluado, a menos que ustedes tengan otra apreciación, que el grueso de las investigaciones de la asociación se han concentrado en las grandes obras, en los grandes sistemas que integran el fenómeno de las innovaciones mecánico-ingenieriles. Me estoy refiriendo a las grandes identificaciones y obras de ingeniería civil, a toda la constitución y desarrollo de los sistemas de transporte, o bien, por ejemplo, los sistemas de producción ad hoc, que corresponden a cada uno de los ramos industriales que acabo de mencionar, y la transformación o los grandes cambios técnicos que se han ido al interior de los sistemas de producción. Así como también hay importantes contribuciones para comprender el desarrollo histórico de la infraestructura básica, tales como la generación y el suministro de energía eléctrica, o la infraestructura de riego y de agua potable, por mencionar quizás los más importantes. En ese sentido, este conjunto ha abonado, por supuesto, a comprender cómo se han articulado los mercados, tanto regionales, la articulación del norte al centro, desde una perspectiva de mercado, y así como, por supuesto, la integración de la economía norteña al mercado norteamericano. Y por otro lado, quizás con un poquito menor de peso, los otros grandes sistemas de innovación biológicas vinculados al desarrollo agropecuario, y ahí creo que el grueso de las investigaciones nos da luz sobre, por ejemplo, los métodos de cultivo, todas las relaciones de innovaciones técnicas que se dan en materia de fertilidad o control de enfermedades, y que de alguna u otra manera han permitido explicar cómo, a partir de finales del XIX, pero principalmente en el siglo XX, cómo se ha expandido la frontera agrícola y las diferentes vocaciones especializadas dentro del desarrollo agrícola y pecuario de este territorio. Entonces, en síntesis, básicamente, están encirculados, vamos, donde yo, Arturo y yo, hemos considerado donde hay las mayores aportaciones sobre los fenómenos de innovación tecnológica que ha contribuido la asociación. Adelante. No, discúlpame, me regreso una más, un comentario más de la previa, y solamente por mencionar muy rápidamente, y el grueso de la investigación que se ha sentado en las innovaciones mecánico-ingeneriales, es decir, los procesos clásicos de industrialización, esto también se debe, no solo a una tradición historiográfica, que arranca justamente ahí, estudiando estos fenómenos, sino también porque es un tema metodológico. Este tipo de manifestaciones tecnológicas se caracterizan por su visibilidad, ¿verdad? Son visibles, están concretadas en objetos, en maquinaria, en chimeneas, en automóviles, en máquinas de ferrocarril, y son evidentemente más estables, y eso ha permitido ser, de alguna manera, estudiar con mayor facilidad el fenómeno tecnológico que está detrás de los sistemas de producción. A diferencia de los sistemas de innovación biológica, que son mucho más difíciles de detectar, son de carácter contingente, y vamos a decir, con una durabilidad más bien de carácter transitorio. Ahora sí, Sergio, la última de mi intervención. Como el grueso de nuestras investigaciones han tratado o se han centrado en explicar el desarrollo de la producción a gran escala, he tratado de reagrupar, como pueden ver en esos recuadros de diferentes tonos, en dónde o cómo hemos estado abordando el tema y, de alguna manera, por dónde estamos abonando a comprender los sistemas tecnológicos. Entonces, si podemos observar, hay un recuadro de color verde central. Yo creo que una buena parte de nuestras investigaciones están centradas en, por supuesto, en atender el fenómeno de la producción a gran escala y la comercialización, pero al atender el tema de la producción, hacen constantemente referencia a los sistemas técnicos que la viabilizan. Tenemos otro grueso, otro tipo de investigaciones que también centradas en la producción a gran escala han prestado también atención al modelo fabril, ¿verdad?, que también abona a la comprensión de los sistemas tecnológicos. Cuando relacionamos el modelo fabril, algunos hacen pie, hacen, vinculan más bien, lo establecen una relación con el tipo de empresarios o el liderazgo empresarial, lo que nos llevaría a otro tipo de estudios que abonan, por supuesto, a entender este fenómeno de producción a gran escala atendiendo, por un lado, las redes de empresarios, sus niveles de organización y principalmente los mecanismos que han desarrollado para capitalizarse y montar y expandir la producción industrial, ¿verdad?, o agrícola. Muchos menos son los trabajos que se centran en innovaciones, propiamente en la explicación sobre los sistemas tecnológicos y su vinculación con el modelo fabril o directamente explicando los sistemas tecnológicos que dan pie a la economía industrial. Entonces, bueno, básicamente este es un esquema, ¿verdad?, obviamente es perfectible, lo que intenté era vincular la dinámica del cambio tecnológico con la economía industrial y dónde están algunas de las grandes aportaciones de la asociación. Pero para mayor detalle, pues mejor Arturo, a quien le doy la palabra, para que entonces ya podamos hacer referencias específicas a las obras que se han publicado en el marco de nuestra asociación. Adelante, Arturo. A ver, siguiente, por favor, Caño. Precisamente cuando nos tocó la tarea de buscar dentro de la producción historiográfica de la asociación qué era lo que se había hecho sobre obras tecnológicas, estudios referentes al tema, pues pensamos en un inicio pues que no era tanto, o sea, que no íbamos a encontrar tanto porque no existe, vamos a decir, una tradición de hacer historia de la tecnología. Pero ya buscando encontramos que sí, que sí, como ya se mencionó, que sí existen trabajos que aunque no se han especializado específicamente en el tema de historia de la tecnología, se han aportado elementos, están aportando elementos que nos permiten tener una buena aportación respecto a lo que se ha producido en el norte de México. Y eso conviene hacer una aclaración, es una buena muestra representativa lo que ha producido la asociación durante, pues vamos a decir, de 1990 para acá, es una buena muestra porque sí existen otros trabajos de gente que no está en la asociación, pero que ha trabajado también la tecnología, pero yo creo que con lo que hemos producido es más que suficiente para tener una idea clara de lo que se ha aportado de lo que se está haciendo. En toda esta revisión, que ahorita la vamos a ver un poquito con más detalle, seleccioné cuatro textos que creo que es los que nos pudieran dar una idea más aproximada de qué es lo que hemos trabajado. En el primer texto le llamaríamos el libro de la electricidad, en él se muestra el desarrollo de la infraestructura tecnológica dirigido a la generación de electricidad. Ahí se va mostrando cómo se parte de pequeñas plantas generadoras independientes ubicadas en los centros mineros y en las industrias. También se refleja, está contenido ahí, cómo la iluminación fue una de las primeras actividades donde se utilizó la industria eléctrica. Y, por cierto, viene un pequeño detalle ahí que se registra como el año 1880 que en la Ciudad de México se instaló el primer sistema de iluminación, pero ahí se plantea la que no, que fue San Luis Potosí donde ya tres años antes, en 1837, ya contaban con luz eléctrica. También se registra, por ejemplo, cuando inician las plantas hidroeléctricas. Una de ellas, la primera, se considera la de 1888 cerca de Puebla que se utiliza para surtir a los centros, surtir de energía a los centros textiles. Por ejemplo, también el norte aparece ahí, o sea, es de hecho la cuestión fundamental del libro. Una segunda planta hidroeléctrica se establece en Batopilas, en el centro minero de Batopilas, donde ya empiezan a utilizar turbinas hidroeléctricas y generadores de vapor. Ya para fines del siglo XIX se registran 177 plantas funcionando. La mayoría de ellas, la gran mayoría son plantas donde se utiliza el vapor para generar electricidad y solamente muy poquitas hidroeléctricas. Y se va viendo cómo son centros mineros, industria textil, la rama metalúrgica, por ejemplo, las fundidoras de Monterrey y Torrión van a hacer uso de estas. Para 1910 se generaban ya 50 mil kilowatts, pero ya para el 44, terminando después del cardenismo, ya se contabilizan 750 mil kilowatts. Los generan el 57% plantas hidroeléctricas, el 22% plantas de vapor y el 20% ya plantas de combustión interna, donde se muestra cómo había habido un cambio en la tecnología de la producción de la electricidad. Y el libro cierra con un, pues con la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Otro libro muy interesante que también toca aspectos tecnológicos es el del agua, el agua e irrigación. En ese trabajo se observa la trayectoria tecnológica del aprovechamiento de este recurso hídrico, sobre todo siglo XIX y siglo XX. Se empieza registrando cómo son los embalses, las acequias, los mecanismos que se van a aprovechar para poder surtir de agua, el agua superficial, aunque estos se han empleado desde mucho antes. En algunos lugares ya se empezaron a construir los canales, algunos de gran tamaño, algunos más pequeños de 100 metros, 200 metros, otros ya de 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, pero esto no es nada comparable con una nueva innovación, vamos a decir, que se utilizó ya en el siglo XX, que es referido a la construcción de las grandes obras hidráulicas, es decir, la construcción de las grandes presas. Pero casi paralelo a esto, vamos a tener una situación del aprovechamiento del agua subterránea, donde aprovechando el uso de la electricidad y utilizando la energía para el bombeo, empiezan a generarse nuevas condiciones para el desarrollo de la agricultura, sobre todo en la laguna, donde rápidamente empiezan a proliferar los pozos profundos que van a proveer de agua a una gran región, sobre todo la región algodonera. Una nueva, como ya les decía, una nueva etapa se divide con las grandes presas, que va a ser un periodo como de unos 50 años donde van a predominar estas, hasta llegar a las últimas décadas del siglo XX, donde empieza a haber nuevos cambios. Ahí ya se promueve, por ejemplo, el riego por aspersión, el riego por goteo, que ayudan al ahorro del agua y al mejor aprovechamiento. Todo esto está registrado en ese libro. Hay otro libro también muy interesante, otro libro colectivo, donde participan varios autores y se refiere prácticamente a todo el norte de México en el cual está enfocado el algodón durante el siglo XX. Ahí se detecta, se plasma, contiene elementos para determinar que la productividad y la actividad del algodón va a depender de varios factores, prácticamente todos relacionados, o la mayoría de ellos relacionados con la cuestión tecnológica. Por ejemplo, las especies y variedad de plantas algodoneras. Se calcula que había como 50 variedades que se conocían, pero cuatro eran las que estaban, las que eran más utilizadas. Otros son las técnicas y métodos agrícolas, que depende también del nivel de tecnificación, de la forma de utilizar el riego, si es un riego oportuno, etc. Otro elemento tiene que ver con el cuidado del cultivo, ya sea en el campo o en el despepite. Aquí podemos destacar algunos elementos, o sea, el uso de la semilla mejorada, otro es los fertilizantes y los plaguicidas artificiales, el tipo de tractores y equipo agrícola que se estaba utilizando, el que ya mencionamos, la infraestructura hidráulica, pero muy importante también es ver, y ahí se refleja, los cambios en la modernización de las plantas industriales, sobre todo algodoneras o despepitadoras y aceiteras. Y por último, otro libro que también contiene algo, aunque no es predominante, pero tiene algunos elementos, en el libro este de la empresa de agricultura empresarial, hay testimonios que se refieren, trabajos, hay capítulos que se refieren a los cambios e innovaciones tecnológicas en la agricultura. Y se parte de los aspectos que nos trajo la revolución verde, por ejemplo, mayor mecanización, uso de semillas mejoradas, agroquímicos, fertilizantes, fumigantes, etcétera. O sea, toda una serie de innovaciones que se empezaron a aplicar en la agricultura y constituyen lo que se conoce como el paradigma de la revolución verde, que va a estar presente prácticamente durante casi todo el siglo XX. También se registra la aparición de los grandes sistemas de irrigación, pero ya acompañados, por ejemplo, del cableado eléctrico, de la construcción de caminos, etcétera, que permiten también el desarrollo de la agricultura y sobre todo también otro aspecto, los cambios en las prácticas de cultivo. Algunos elementos muy sencillos como el de cultivar con las plantas más juntas, hacer más uso de fertilizantes, posteriormente el crecimiento en invernaderos y otras más. Algo que ya se plasma en dos artículos ahí es una modificación ya para fines del siglo XX en la concepción que se tiene del paradigma de la revolución verde y se empieza a utilizar otra nueva concepción que creo que es la que está predominando todavía hasta nuestros días. En esta nueva concepción pues se trata de, por ejemplo, de hacer ya no el agua, desperdiciar el agua, sino buscar el ahorro del agua, tener nuevas técnicas como el riego automatizado. También tenemos un cambio en la concepción del uso de los agroquímicos. Eso tiene que ver también con la cuestión ecológica para no dañar el medio ambiente, cómo limitar el uso de estos o sustituirlos por otros orgánicos o que no afecten a la sociedad y al medio ambiente. Otro elemento también es el uso de la innovación en la protección de los cultivos. O sea, por ejemplo, se empieza a utilizar la plasticultura, la hidroponia, los invernaderos y otra serie de elementos que van a permitir que la agricultura de finales del siglo XX y principios del XXI pase a un nuevo nivel. Siguiente. Ya rápidamente hicimos una pequeña revisión de los trabajos que se han publicado, de las centenas de trabajos que se han publicado y encontramos, lo dividimos por estados y encontramos que sí hay verdaderos aportes. Aquí nada más son algunos ejemplos. Por ejemplo, Sonora y Nuevo León son dos de los estados que más tienen investigadores que han aportado a estos temas. Por ejemplo, Juan Manuel Romero Gil en la minería, en las modificaciones en la tecnología minera, donde podemos encontrar, o sea, él y otros han hecho esos trabajos, en los sistemas de beneficio, por ejemplo, cómo fueron cambiando, cómo se ha trabajado la plata, el oro, o sea, los metales preciosos, desde los sistemas de beneficio de patio, de casos, hasta llegar a la cianuración ya a fines del siglo XIX. Entonces, eso va a quedar, no es el objeto principal de esos libros, de esos textos, de esos artículos, pero van a tocar, si alguien está interesado en abordar el aspecto tecnológico en la minería, pues va a encontrarlo en esos trabajos. Hay otros, como Lawrence Douglas, tecnología que utilizaban los mormones, empieza a ver también algunos aspectos de los ferrocarriles, pero ya el especialista en el problema de los ferrocarriles y los cambios que se van dando sobre todo en el noroeste de México es precisamente Juan José Gracida. Por su parte, Gustavo Lorenzana, Agua y Riego, Ana Isabel Grijabel Algodón, María del Carmen Hernández, ella aborda otros temas como son la porcicultura y la avicultura. Siguiente. Para el caso de Nuevo León, por ejemplo, Isabel Ortega, la cervecería Coutemoc, los cambios que se dan en los procesos internos, Mario Cheruti, pues tiene una gran diversidad de aportaciones sobre la industria pesada, la reconversión y el cambio tecnológico, el agua, la agricultura. José Oscar sería, yo diría, el especialista en la fundidora de fierro y acero de Monterrey, donde también, aunque se hace la historia de la empresa, también se refleja ahí la historia de esos cambios tecnológicos. Bueno, la otra expositora en este momento, Eva Rivas, que ya comentaba ella los temas de su especialidad, agua, agricultura, cambio tecnológico, innovación, electricidad, etcétera. Oscar Flores, redes energéticas, siderurgia, y una persona que aunque no está dedicada mucho a la historia, pero ha trabajado temas que aportan mucho sobre todo a la cuestión industrial, es María de los Ángeles Posas, que se refiere mucho a la innovación y a la tecnología. O sea, tiene grandes aportaciones. Siguiente. Y aquí, pues habría ya otros aportaciones, Baja California, Michigan, Perla, aspectos de la historia ambiental. En Sinaloa, Gustavo Aguilar con los ingenios azucareros, donde se empieza desde finales del siglo XIX hasta prácticamente todo el siglo XX. También tiene aportaciones sobre el algodón. En el caso particular, en un servidor, me tocó trabajar en un principio los aspectos de la máquina de vapor, las calderas y las máquinas de vapor, cómo empiezan a desarrollarse aquí en el noroeste y el impacto que van a tener, aspectos también de la irrigación en la agricultura. Arturo Román Alarcón, por ejemplo, nos hace aportaciones muy interesantes en la cuestión del mango, la producción de mango, pero también en la pesca. Cómo se ha ido, se fue innovando desde mediados del siglo XX, nuevas técnicas para la extracción de camarones, pescados, atún, etc. Jesús Méndez Reyes en Baja California, tiene trabajos, artículos sobre el guano y los fertilizantes, también aporta sobre electricidad. Araceli Almaraz también tiene una diversidad de trabajos, irrigación, electrificación, algodón. Siguiente. Para el caso de Coahuila, pues tenemos una persona que más descanse, Sergio Corona Páez, por ejemplo, que trabajó mucho la vitivinicultura y también tiene ahí, se pueden encontrar registros de los cambios que se fueron dando en este sector. Camilo Contreras Delgado, reestructuración productiva, sobre todo en las carboníferas, el carbón. Carlos Castellón Cuadros tiene trabajos de perspectiva hidráulica y agua. Moisés Gámez, que es uno de los coordinadores del libro que ya mencioné, electricidad, tiene electricidad pero también tiene mucho sobre minería. Octavio Herrera en Tamaulipas, del Mezcal, aborda también la historia de las comunicaciones. Y otra persona que es de acá de Sinaloa pero está en la Ciudad de México, María Eugenia Romero Ibarra, que ha hecho interesantes trabajos también sobre la industria del azúcar. Y para estas tres diapositivas para cerrar, creo que los trabajos que se han hecho por parte de la Asociación de Historia Económica del Norte de México abarcan prácticamente las etapas por las que ha pasado la tecnología durante que será prácticamente casi dos siglos considerando que en una parte del siglo XIX estuvo caracterizada por ejemplo por el desarrollo textil, tabacaleras, ingenios sucareros, por procesos, por nuevos procesos y cambios tecnológicos en la minería, por el uso de la máquina de vapor, o sea, el cambio de la hidráulica, el uso del agua al uso de la máquina de vapor, por la introducción del ferrocarril que vemos casos muy notables con el ferrocarril central mexicano y el ferrocarril nacional mexicano, todos estos aportaciones o sectores o procesos que estamos mencionando tienen que ver con aspectos que podríamos referirnos a la primera revolución industrial. Para esta caracterización de las etapas retomo un trabajo interesante precisamente de la historia económica que se sacó coordinado por Enrique Semo de la tecnología en los siglos XVI al XX de Leonel Corona Treviño. Me pareció interesante ver cómo las etapas pudiéramos trabajarlas o tomarlas como punto de partida para reorganizar el conocimiento que tenemos, las aportaciones que se han hecho e insertarlas en estos periodos, en estas etapas que Leonel va marcando. Una segunda etapa estaría de 1891 a 1934 donde vemos ya elementos característicos de la segunda revolución industrial. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo y modernización de los ingenieros azucareros, también de la industria textil, de la cerveza, los procesos ya de la implantación de lo minero metalúrgico, o sea, el surgimiento de la fundidora, su evolución. También está la construcción ya del ferrocrativo en el Pacífico, en el noroeste y sobre todo una característica de la segunda revolución industrial que es la difusión de la electricidad, como esta va a apoyar sobre todo la producción minera y la industrial. Y hay un inicio ahí en esta etapa de las carreteras, pero eso se ve mejor en la siguiente etapa. Siguiente. Ya en el siglo, ya ha entrado el siglo XX, ahí lo divide en dos etapas. Los caracteriza por el nombre de modernización truncada, porque efectivamente como somos sociedades subdesarrolladas, no hay mucha generación de conocimiento interno, sino que mucho es por transferencia de tecnología. Entonces, esa es la realidad, pero de todos modos dentro de eso, pues hay casos notables de desarrollo. En esta etapa que llama él de la primera modernización truncada del 35 al 69, pues vamos a ver cómo el petróleo va a jugar un papel muy importante de la nacionalización a partir de Cárdenas, el uso del gas natural, también hay un gran desarrollo de lo que se conoce ahora, bueno empieza la industria química que hace aportaciones, lo que ya mencionábamos de la construcción de la infraestructura hidráulica moderna, pero sobre todo hay un gran desarrollo de la infraestructura eléctrica y de las carreteras y esto de las carreteras tiene que ver también con el uso de lo que ya comentamos al principio, así brevemente, de la combustión interna, o sea, motores de combustión interna que van a ser como la nueva etapa en el transporte, o sea, ya vimos, bueno, empiezan las carretas con la tracción animal, le sigue el ferrocarril, luego ya viene precisamente la cuestión de las carreteras con el uso del automóvil, que son elementos que se han estudiado no totalmente, no a fondo y que por cierto es lo que queremos hacer aquí, incentivar a los investigadores o a las personas interesadas a que retomen este tipo de temas, pero ya como un objeto específico, o sea, la historia de la tecnología y luego el paradigma dominante durante este periodo, pues es el paradigma de la revolución verde en la agricultura y la segunda etapa de modernización truncada que así la llama Leonel, que es del 70 a 1993, ahí vemos cómo la siderurgia tiene una gran expansión, o sea, también la industria automotriz, aunque se ha ensamblado más de, bueno, de pintura, estampado, etcétera, pero también tiene un gran desarrollo en la industria automotriz y también en la modernización de la maquinaria en las diferentes empresas fabriles. Siguiente. Siguiente. Tenemos también un caso que, pues nos refiere un poco a la primera revolución industrial, que es el uso de la fuerza de trabajo intensiva, que es el que se va a dar con la instalación de las maquiladoras en la frontera norte, con los procesos de ensamble que ya conocemos. Del lado derecho, si se fijaron y están atentos, estoy poniendo, ahí estamos poniendo los autores que han trabajado o que han hecho aportes a estos temas. Por ejemplo, la industria maquiladora, pues el clásico es Cirila Quintero. Con electricidad, que es una etapa también ya de desarrollo muy importante, tenemos la automatización de las unidades generadoras y de las subestaciones y también ya el impulso de la petroquímica básica y de la secundaria. Sobre todo con el boom que tuvo la utilización del petróleo y su empleo para el desarrollo, impulsar el desarrollo en muchas facetas de la industria y de la economía en México. Y la última etapa que quiero plantear es la que se nos plantea Leonel que es a partir de 1994 que le llama tercera modernización truncada que realmente es la fase de la revolución científico-tecnológica. O sea, en esta fase pues se van a combinar varios elementos. Bueno, desde el punto de vista histórico pues aquí tenemos el tratado de libre comercio pero desde el punto de vista tecnológico pues tenemos el auge ya de las comunicaciones, el uso de la computadora, el uso del internet, o sea, lo que se conoce como las nuevas tecnologías. Eso va a abrir un campo muy amplio de modernización en nuestro país. Bueno, estos cambios pues están relacionados también con la producción intelectual, con la producción de conocimiento, o sea, el uso de la ciencia. Pero lo curioso de esta etapa y es la fusión o casi se puede decir inmediata entre descubrimiento científico e implementación tecnológica. Entonces, por eso es una de las características para hablar de una revolución científico-tecnológica. Entonces, tenemos ahí dos elementos. Este que ya mencioné de las nuevas tecnologías donde sobre todo se desarrolla la electrónica y las telecomunicaciones. pero también en el aspecto productivo tenemos las empresas de base tecnológica. Es decir, uno de los grandes aportes de esta etapa y los estudios que se han hecho sobre esto pues son las empresas innovadoras. Las empresas innovadoras pues nos van a dar otro nivel ya en la producción, en la innovación, en todos los aspectos que tienen que ver con la vida industrial pero no solamente industrial sino prácticamente en todos los aspectos. Y esto es una de las características más importantes que ya nos han trabajado algunas gentes en este caso como le decíamos como la doctora Pozas pero los aspectos de innovación también hay personas en la asociación que lo han trabajado. Por ejemplo, Araceli Almaraz con algunos colegas en la frontera norte ha hecho trabajo sobre innovación o la misma de Barribas aquí también en Sinaloa se han trabajado aspectos muy interesantes sobre innovación. Entonces creo que en general ese es un uno de los bueno un breve recuento de los aportes que los investigadores pertenecientes a la Asociación de Historia Económica del Norte de México han hecho a la historia de la tecnología. Y para cerrar le doy la palabra a Eva Rivas para que termine, Seba. Para que cierres. Bueno, gracias. Pues básicamente esto es más bien una sugerencia o una invitación, ¿verdad? Que podamos dialogar sobre ello, pero basándonos en la idea de que pues los miembros de la asociación cuentan ya con una rica información, ¿no? sobre los fenómenos tecnológicos aun cuando no se hayan centrado o no los hayan tenido como tal como objeto de estudio, ¿no? Y pues la invitación a pensar que con esta información que ya contamos, con estas investigaciones que mencionó Arturo y otras tantas más que por falta de tiempo no pudimos incluir, pero que a partir de ello pudiéramos utilizarlo basándonos en una serie de nuevas ideas sobre los fenómenos tecnoscientíficos que nos permitieran pues ampliar los horizontes y creo yo que una de las bondades que tiene cuando uno se senta en los fenómenos tecnológicos es que puedes establecer relaciones, conexiones entre los fenómenos tecnológicos y otros, ¿no? que aparentemente se nos presentan como inconexos y eso si partiéramos de esta bondad vamos de la nueva historia de la tecnología pudiéramos desarrollar nuevas publicaciones que nos permitieran obtener una historia económica más comprensiva, más integral sobre el norte contemporáneo. Pero eso es una idea, se las dejamos en la mesa y para dialogar, para conversar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a nuestros dos expositores el día de hoy, la doctora Eva Rivas y el doctor Arturo Carrillo Rojas. Vamos a dar ahora lugar a un par de comentarios y preguntas muy en tono de debate que nos han hecho llegar al chat. La primera es de la doctora Patricia Luna de la Universidad Anahuac en Querétaro y ella nos, bueno, les pregunta ¿qué estudios se refieren a la invención tecnológica a las patentes en el norte? ¿Se han realizado o es como una tarea pendiente? Y por otro lado, ¿qué podemos decir de importación o en su caso exportación de tecnología en la región? Voy a leer otro comentario que integra como dos observaciones a lo que se ha presentado el día de hoy. Mario Ceruti de la Universidad Autónoma de Nuevo León considera que la periodización que fue motivo o que ocupó un lugar en las presentaciones tiene más relación con el centro de México que con el norte sobre todo en las etapas iniciales y está muy vinculada con la industria urbana. Entonces, bueno, ¿qué nos podrían decir los expositores sobre este tema? Y finalmente, un comentario de un estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que tiene una inquietud sobre las ecotecnologías. ¿Cuál sería en este, digamos, estudio que se ha realizado y que conocen los expositores los elementos que nos detienen para que se implementen en el norte de México o incluso en otras geografías del país? Aunque, bueno, sabemos que el interés de la ENME es el norte de México. Si se conoce algún autor que haya desarrollado el tema y, bueno, le damos la palabra a nuestros expositores. Muy bien. Si quieren yo un comentario breve porque para dejarte a ti el comentario más profundo, Eva, me causó interés. Esto de las patentes, efectivamente, bueno, yo en la revisión en la que me tocó a mí no encontré así trabajos nacionales o en el norte, pero había que hacer un estudio más profundo de la producción que se haya hecho. De hecho, tengo un poco la idea sobre esto porque una alumna precisamente que hoy, el día de hoy presentó su evaluación del primer semestre, su tema es el problema de la innovación y el desarrollo económico de México desde el punto de vista de las patentes. Que yo le comentaba ahí precisamente en la evaluación que, bueno, que el problema de las patentes en otros países, por ejemplo, en España o en Estados Unidos o en otros lados, se han tenido y hay trabajos muy interesantes, tesis hasta de doctorado en el cual se refleja esa relación entre patente y desarrollo económico, pero en el caso de México no es tanto. Pero, de todos modos, es un tema de investigación interesante que había que ver pese a nuestro subdesarrollo, pese a que tenemos una transferencia tecnológica muy importante y la mayor parte de las patentes son de, no de nacionales, sino de extranjeros o de residentes extranjeros aquí en México, pero de todos modos es un tema que queda abierto. Y no dudo yo que haya en algunas dependencias, en algunos centros de investigación, universidades, algunos trabajos ya sobre eso. Con respecto a la periodización, me parece que Mario tiene razón, o sea, Leonel, pues es de la, Leonel Coronel es de la Ciudad de México, el libro está hecho desde una perspectiva nacional, lo que hicimos, bueno, lo que hice yo en lo particular fue retomar como un criterio nada más las grandes etapas, pero ya en los ejemplos fue relacionado no con lo que se había producido a nivel nacional, sino con lo que se produjo acá en el norte de México, y efectivamente tiene razón Mario, tiene razón, se puede crear una propia periodización, de hecho, por ejemplo, para el caso de la agricultura, pues hay libros clásicos también sobre la agricultura y las innovaciones, pero hemos hecho nuestra propia periodización, con respecto a los ferrocarriles también tenemos nuestro propio, nuestro propio desarrollo en el norte, en relación con el resto del país, o también con respecto casi a todos los temas, entonces, el agua misma, el agua misma, o sea, no se podía decir que la periodización pues es para todo el país, en el sur del país no hay tanto desarrollo, sobre todo en la construcción de infraestructuras hidráulicas como está aquí en el norte, el problema del tratamiento del agua profunda a través del bombeo, etc., pues el desarrollo mayor pues es acá en el norte de México, entonces daría lugar precisamente a que se elabore, de hecho esta plática a mí me gustó y me interesó y agradezco la invitación porque creo que es para incentivar, decía yo, a nuestros investigadores, nosotros mismos a empezar a trabajar o hacer una línea de investigación con respecto a la historia tecnológica. Con respecto a la ecotecnología ahí no me ha tocado a mí encontrar muchos trabajos, hay algunos estudios que me ha tocado ver que se refieren por ejemplo a los biocombustibles, que se trata de ser una alternativa a los combustibles fósiles, entonces hay para el caso de Sonora, hay para el caso de Sinaloa, entonces ya hay algunos trabajos y hay algunos también como proyectos de investigación que tienen que ver con universidades de Estados Unidos que se están buscando crear combustible a partir de ciertas plantas, entonces si hay un cierto desarrollo creo que sería bueno hacer como un registro de ellos y aprovecho para algo que Eva ya insinuó sobre esto de impulsar estos trabajos y estamos pensando en por qué no promover una publicación donde se recojan los trabajos que se refieren o hacerlos reelaborarlos específicamente para una historia de la tecnología en el norte de México así como tenemos uno de la electricidad uno del algodón pues tener uno de la historia tecnológica el desarrollo de la historia tecnológica en el norte de México creo que ya hay pues material yo creo que se ha querido demostrar eso en esta plática material suficiente para que diferentes compañeros se incorporen y contribuyan a un buen tomo o más si es posible de una historia tecnológica y se constituya como una como una línea de investigación dentro de la asociación a ver Eva si podía comentar algo más sobre estos aspectos claro por supuesto que sí discúlpenme es que a veces escucho un poquito mal traigo fallas ahí sobre el tema de las patentes pues sí sí ahí contamos con varios trabajos de investigación que hacen referencia al desarrollo de algunas patentes principalmente en el sector o al menos yo recuerdo varios de los trabajos que se han hecho sobre el desarrollo industrial regio montano y se ha hecho referencia sobre algunas innovaciones patentadas no sé me viene a la memoria el tema de por ejemplo de ¿cómo se llama? el acero esponja o el fierro esponja y ahorita se me olvidó el nombre pero bueno yo creo que el tema de las patentes responde a quisiera decir varias cosas sobre ello por un lado si nos sentamos en el tema de los patentes volvemos a caer en el tema de centrarnos en el tema del gran inventor aun cuando estemos hablando de un conjunto de empresas o un conglomerado yo creo que lo rico de la nueva historia de la ciencia y de la tecnología es que supera de alguna manera el mito de que si no patentamos pues no no innovamos yo creo que por el contrario el resto de la investigación que hemos hecho nos han permitido entender la complejidad del fenómeno tecnológico aun cuando no hayamos sido los grandes inventores o creadores de alguna técnica sino lo relevante es cómo se asimila y se aplica en un contexto geográfico y social y económico determinado y específico y ahí es donde viene el verdadero potencial teórico para comprender los fenómenos tecnológicos y por lo tanto su impacto directo por ejemplo en un sistema de producción o si fuéramos más allá en la transformación de la economía en un sentido más amplio o incluso de formas de vivir radicales cambios sustanciales en las formas o en los modos de vida y también hacer un comentario creo que además el tema de las patentes tiene su propio desarrollo histórico recuerdo un ejercicio que hizo una tesista mía de doctorado que tenía el tema de un tema de patentes y lanzó hizo una corrida sobre las patentes registradas en México desde que se tiene registro de patentes y se comparó con Estados Unidos por supuesto el término del volumen es desproporcional si lo comparamos con la economía norteamericana sin embargo lo interesante era su espejo relativo en las gráficas ¿no? es decir el sistema de patentes es también todo un desarrollo de instituciones sobre derechos de autor de propiedad y de desarrollo de instituciones que las hacen valer entonces puedes encontrar también una historia del sistema de patentes que va agarrando fuerza con las décadas y que ha hecho eclosión por supuesto en los últimos 30 o 40 años por las cuestiones informáticas entonces creo que digo es un tema interesante pero creo que nos acota a cosas muy específicas cuando el fenómeno tecnológico superábamos el tema de decir quién es el propietario de los dueños o el derecho de propiedad sobre una innovación sobre la priorización sí yo creo que bueno por supuesto es discutible ¿no? Arturo simplemente trató de encuadrar algunas fases ahí de desarrollo industrial que no necesariamente corresponden a necesariamente responden al desarrollo norteño norteño sin embargo si quisiera comentar que si quisiéramos periodizar sistemas tecnológicos o la tecnología nos meteríamos también en un tema complejo porque aún cuando hablamos de sistemas cada uno de las innovaciones que compone un sistema tiene su propio desarrollo histórico es decir lo que uno a veces ve es el resultado de una serie de trayectorias que con diferentes ritmos y apariciones y problemáticas se van articulando con el tiempo y que luego ya las ves en plena potencia entonces periodizar eso es interesante por ejemplo pongo un ejemplo la revolución verde hablamos siempre de la revolución verde y casi siempre la datan a partir de los años 40 en adelante pero esa es una visión histórica porque pareciera como si fuera que la revolución verde y el desarrollo de las semillas híbridas fueran un fenómeno de generación espontánea y claro que no es así sabemos todo el tema de los primeros 60 años previos que tienen que ver con los estudios sobre los fenómenos de la genética en este caso de las plantas y ves cómo van mejorando las semillas a partir de las posibilidades teóricas y técnicas que se tienen en el momento hasta que se viene el gran salto que se manifiesta en los 40 entonces hay veces que estamos cayendo en el error de estudiar los fenómenos tecnológicos sin perspectiva histórica y yo creo que justamente la nueva historia de la tecnología nos pone ese tema ahí cuidado porque toda tecnología todos sistemas tiene su propio de venir dentro del debate y de los problemas técnicos o científicos pero también de los factores sociales y económicos que están frenando reorientando o impulsando determinada constitución entonces creo que vale la pena porque nos permitiría quitarnos algunos viejos conceptos que aún siguen teniendo mucho peso a la hora de hacer historia incluso cuando queremos estudiar historia económica es decir aún cuando no lo tengamos como tal y por último sobre las ecotecnologías bueno es un concepto mucho más reciente a la luz ya lo sabemos de cambio climático y todo este problema de insostenibilidad de la producción pero hay muchas investigaciones que abonan a lo que ahora se le conoce como ecotecnología principalmente o al menos me viene a la memoria trabajos sobre métodos de cultivo que evidentemente eran sostenibles y que luego a la luz de los años 50 en adelante fueron se volvieron obsoletos ante por ejemplo la potencia del DDT pero había una serie de técnicas biológicas de control biológico por ejemplo para el manejo de la plaga o de la fertilidad que a la luz del concepto de ecotecnología son ecotecnología y de ahí me lleva a la sugerencia que les decía originalmente que justamente por eso como que se diluyen las fronteras entre la historia de la tecnología y la historia ambiental a veces ya no logras distinguir justamente en dónde está en qué campo situarlo creo que esas barreras se están diluyendo diluyendo metodológica y objetualmente hablando en términos del objeto de estudio o de la comprensión de los objetos de estudio pero bueno a lo mejor ya los aburrí con estos temas ha sido excelente ha sido excelente estamos muy agradecidos con la participación de la doctora Eva Rivas y del doctor Arturo Rojas hay tres preguntas comentarios de parte de las doctoras Almaraz de la doctora Quintero y del doctor Herrera dudo un poco que haya tiempo para que haya intercambio en este momento Sergio lo dejo a tu consideración y si no te les podemos hacer llegar las preguntas ah perfecto las consideramos entonces bueno la primera es de la doctora Araceli Almaraz y ella tiene como la observación a lo ya presentado de que habría que hacer mayor énfasis en los en investigación y en los gestores de la maquinaria y equipo en México esa es su pues considera que es un campo de estudio fértil es más bien una propuesta creo que ya se respondió en parte la cuestión de la ecotecnología y de todo lo nuevo que plantea pero hay una pregunta de otro estudiante que piensa si hay de pronto resistencias para innovar tecnológicamente en los sectores agrícolas si en el norte de México se ha encontrado esto creo que bueno ahí lo podríamos acercar también a la amplia producción bibliográfica sobre el tema agrícola que hay por parte de la ENME y bueno la doctora Quintero además de felicitar y de reconocer las especificaciones teóricas que hace la doctora Rivas cree que los estudios siguen muy centrados en la parte física de la tecnología y que recientemente la tecnología blanda como la organización laboral ha adquirido relevancia y bueno ha sido abordada por algunos compañeros que fueron mencionados por el doctor Carrillo Rojas como Mariposas y Oscar Flores y por último el doctor Octavio Herrera invita a reflexionar sobre la cuestión de las pesquerías sobre todo dada la importancia de esa tecnología en Sinaloa y bueno el poco acercamiento al mismo tema en lo que se refiere al Golfo de México en especial en Tamaulipas les damos la palabra por si tienen algún comentario si bueno si quieres tú Arturo bueno bueno yo dos comentarios muy rápidos si por completo no estoy de acuerdo con con Araceli no justamente este es el concepto de red no de red de actores y no estoy pensando solo en los actores clásicos no los el cuerpo de científicos las instituciones de investigación o los centros de investigación y desarrollo para la parte tecnológica sino estamos hablando incluso de otros actores como los gobiernos locales los empresarios los empleados los usuarios es decir el conjunto por eso se habla ahora para entender los fenómenos tecnológicos de un sistema de redes de actores que en su conjunto moldean y contribuyen en la definición y en la dinámica del cambio técnico entonces y por supuesto esa es una de las partes más ricas de la investigación y el segundo comentario era de Cirila Cirila Quintero ¿verdad? decías que era lo de la tecnología de los soft ¿verdad? Sí justamente pues por eso les decía que ya se ha superado esta versión pues cosificada de la tecnología no que sí que no hay investigación sobre los objetos pero pero ha ido más allá con las ideas de conocimiento socializado de las tecnologías soft de los sistemas complejos etcétera sí por supuesto incide en lo que comentaba originalmente y a la última ya no me acuerdo la cuestión pesquera ah pues sí es un tema pendientísimo sí sí que me llamó la atención que dices de las resistencias a la innovación creo que efectivamente pues sí hay hay literatura creo que se en general hay un fomento a la innovación pero efectivamente se dan la contraparte es decir vamos a decir institutos personas investigadores corrientes que se oponen a ciertas innovaciones tecnológicas creo que es natural porque no toda innovación va encaminada hacia un fin positivo o progresivo o sea puede haber innovaciones que van a perjudicar que pueden traer por ejemplo en la cuestión de la por ejemplo de la modificación genética de las plantas entonces ahí hay toda una discusión muy interesante o sea por qué o sea cómo se modifica qué ética qué genes son los que se están combinando cuáles son las consecuencias no a corto plazo que a lo mejor a corto plazo no se ven sino a largo plazo entonces efectivamente es por ejemplo acá con algunos compañeros investigadores yo veo que efectivamente promueven esas modificaciones genéticas y creen que ese es el futuro para solventar el hambre para que la humanidad progrese etcétera pero hay otra corriente que dice que no que al contrario nos está perjudicando entonces yo creo que hay que tener cuidado efectivamente a veces la resistencia no es cerrada o sea en el sentido de que la gente es porque no piensa sino porque piensa se están oponiendo un poco a la discusión que hay ahorita con el problema de las vacunas por ejemplo o sea vacunas de RNA o de ADN o sea qué consecuencias van a tener a mediano o largo plazo o sea la infertilidad o qué entonces efectivamente son necesarias es una innovación bueno necesaria pero cuáles son las consecuencias que va a tener entonces yo creo que en todos los campos recuerdo yo el caso por ejemplo que mencioné de la minería cuando se empezó el método de la cianuración pues efectivamente mejoró la extracción del oro indiscutiblemente pero qué fue lo que pasó el cianuro que se utilizaba hacia dónde iba hacia los ríos y los ríos contaminaban y qué pasó con las poblaciones entonces casos recientes todavía se conocen casos de contaminación por la producción industrial que efectivamente son hubo procesos innovadores que ayudaron a la producción pero que están perjudicando a la población a la sociedad etcétera entonces creo que es un tema interesante creo que todos los aspectos industrial minero agrícola pesquero los sistemas de arrastre por ejemplo que se utilizan para pescar estaban dejando o sea sin posibilidades de reproducción del camarón de muchas variedades ¿por qué? porque se arrastraba todo el fondo del mar se pescaba mucho efectivamente a corto plazo era un beneficio económico pero a largo plazo estaban dejando sin posibilidad a futuro lo que pasó con la vamos a decir con la perla que se agotó como está pasando con el camarón que se está agotando etcétera o algunas especies que también están agotándose porque los sistemas más modernos más nuevos innovadores están perjudicando el ecosistema entonces creo que efectivamente son temas de mucho interés creo que debe bueno este tipo de reuniones de pláticas que se han promovido gracias a ustedes y gracias a la asociación creo que es precisamente para eso para estimularnos a continuar las investigaciones y que nosotros mismos o investigadores jóvenes estudiantes etcétera lo retomen como trabajos de tesis y podamos entre todos desarrollar y llegar a algo pues a un conocimiento más preciso o sea no todo lo nuevo es bueno o sea no toda la innovación genera algo positivo o sea lo puede generar desde el punto de vista económico pero falta el aspecto ambiental falta el aspecto social falta el aspecto de salud etcétera que también debemos de tomar en cuenta ese serían mis comentarios pero gracias por los comentarios o las aportaciones muchísimas gracias por su magnífica exposición y también por la respuesta que le han dado a las inquietudes y comentarios de los compañeros ahora antes de darle la palabra al doctor Cañedo les pediría que activaran quienes estén de acuerdo sus cámaras para tomar una serie de capturas de pantalla hoy concluye el primer ciclo de conferencias y pues quisiéramos llevarnos ese recuerdo de del día de hoy obviamente no es obligatorio bueno de mi parte es todo muchísimas gracias y le doy la palabra al doctor Sergio Cañedo bueno muy bien muchas gracias a quienes siguieron la transmisión de la charla del día de hoy jueves 14 de enero del año 2021 tanto esta como las charlas anteriores están disponibles en el canal de YouTube del Colegio de San Luis y en la página de Facebook de la Asociación de Historia Económica del Norte de México por otro lado pronto recibirá noticias sobre un nuevo ciclo de charlas muy buenas tardes y hasta la próxima y hasta la próxima